Buenos días, pues ya estaba preparada para ir a yoga, pero he decidido hoy que iba a tener problemas de mujer. Y sí, sí que podéis ir a hacer yoga y deporte con la regla, pero yo especialmente me siento fatal y como no estoy tan en forma no estoy preparada todavía, pero a tope en cuanto se vaya. Gracias por ver el video. Voy a contestar a tres preguntas que me dejéis en la última foto que he subido aquí en Stories y pondré los usuarios. Bueno, pues opino que no sabía mucho de la vida o lo que escondí la vida y estaba un poquito perdida, pero siempre he tenido como algo en la cabeza que me guiaba. Mi proyecto secreto lo podréis saber a finales de año, pero lleva tanto trabajo todo lo que estoy haciendo que me va a costar hasta justo el mes antes casi. O sea, es una barbaridad. Bueno, pues para empezar y salir un poco del mundo este, Material Girl, Mystical World, lo más. Tenéis un montón de información aquí que os puede servir y podéis empezar por ahí. Es fantástico. ¡Guau! El cantante de McFrançons estuvo en lo de One Love Manchester. Eso que veis ahí es la luna reflejada. Y lo que escucháis es un grillito que tenemos siempre por aquí. Brutal. Estaba ahí viendo YouTube. Gracias por ver el video Es que voy a entrenar ahora y he llegado un poco pronto así que estoy haciendo tiempo Y parece que llevo una máscara así como rollo Batman Soy Batman A mi también me da mucha rabia cuando alguien escucha una canción que me encanta Y no puedo saber cuál es y mi cara se aparece a mitad Así que os lo digo Es Kelis y la canción es Bozy Me encantaba Kelis y no sé qué ha sido de ella Kelis Perro, perro y gato Hola perro Hola perrito Hola chiquitín ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada ¿Te gustó que chico más guapo? Sí Eso, vete Vete, fuera Bueno Bueno Mira dónde estamos, tío Qué grande, bastante Guau Un gato Y una payasa Gatito Hola gati Gatito 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 Hola gatito Gatito Qué bonito Estoy en el paraíso o qué pasa Estoy en la naturaleza porque estoy de rodaje con una payasa que os enseñaría Que está aquí La payasa Y cuando llegue a casa responderé comentarios Así que podéis ir al último vídeo, comentar Y yo luego cuando llegue a casa respondo ¡Esquero! ¡Esquero huevo! ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Uy!